Desde hace dos años los habitantes del barrio Terrón Colorado, ubicado en las laderas de la ciudad, vienen luchando por no dejarse quitar el servicio de transporte que prestan las busetas de la empresa Recreativos, que históricamente los ha movilizado hacia el centro y sur de la capital del Valle. Según la dirigente comunitaria María Eugenia Flaker, el actual secretario de Tránsito Alberto Badat y el alcalde Rodrigo Guerrero pretenden nuevamente dejarlos sin estas rutas. El secretario de Tránsito y el alcalde quieren quitarnos las busetas, las recreativas, que es el único medio de transporte que tenemos para ir al hospital departamental, para ir a Siloe, para ir a las clínicas también que quedan allá por los lados del terminal. Yo no sé estos señores qué es lo que está pensando aquí con la comunidad, la Comuna 1, es la única comuna que tenemos el privilegio de tener los camperos y las busetas. Para la líder de la Comuna 1, es claro que la intención de las autoridades municipales con esta decisión es la de favorecer la entrada del sistema de transporte masivo mío. Aquí nos quieren quitar las busetas y yo no sé el señor alcalde en qué era que nos va a dejar montando nosotros las comunidades. Entonces nosotros estamos haciendo una acción de cumplimiento también porque ya se hizo la primera y la ganamos. Y ahora el señor alcalde y el señor secretario de Tránsito vuelven a violarnos otra vez nuestro derecho. De hecho, pues vamos a hacer también ahora nuestros hechos de cumplimiento porque no vamos a aceptar que las busetas no las vayan a sacar de nuestra comuna. Por su parte, José Noé Castro, otro de los dirigentes del sector, denunció que a pesar de que ya les cobraron el impuesto de las mega obras, la ampliación de la carretera al mar prometida por el exalcalde Jorge Iván Ospina, nunca se realizó. Motivos grandes de inconformidad de los habitantes de la Comuna 1, que son cerca de 80 mil habitantes, es que todos pagamos las mega obras. En esta mega obra, el punto número 2 de infraestructura decía ampliación vía al mar. Pero en este momento nos hemos dado cuenta que no se va a realizar la ejecución de la vía al mar porque simplemente no hay presupuesto. Líderes sociales y habitantes de la Comuna 1 anunciaron que realizarán protestas para exigirle al alcalde Rodrigo Guerrero y al secretario de Tránsito Alberto Haddad que no retiren las busetas recreativos, ya que ello perjudicaría gravemente a los pobladores del lugar. Gracias por ver el video.